Hola mis queridos amiguitos, hoy aquí estamos celebrando con mi familia el Día de las Madres que yo sé que en otros países es otro día, pero aquí en Cuba se celebra el... Hoy, literalmente. Fuimos por la mañana, fuimos a la playa con mis abuelos y ahora estamos haciendo una cenita con una comidita bíblica. Aquí están las invitadas especiales con su padre. ¡Claro! ¡Gracias de la campana! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.